Hola, bienvenidos a nuestro canal novelas turcas, hoy hablaremos del capítulo 121 de la segunda temporada de la telenovela turca secretos de familia, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Gul, ella está en su casa muy angustiada y le pregunta a Merden qué pasó, ¿Cerdar está vivo? Merden le miente y le responde, sí, está bien, se está recuperando, no te preocupes, ahora está en un lugar seguro. Gul le contesta muy nerviosa, gracias a Allah, casi me vuelvo loca, si le hubiera pasado algo nunca me lo hubiera perdonado. Merden le responde, todo se acabó, trata de mantener la calma. Gul suspira del alivio y sonríe al creer que Cerdar está fuera de peligro, pero lo que ella no sabe es que Cerdar está muerto y Merden les está ocultando su muerte. Al mismo tiempo vemos a Osman recostado en la cama de la habitación de Gul, muy adolorido por el impacto de bala que le dio Cerdar en su brazo. Al parecer nadie sabe que está allí. Por otro lado vemos a Yecta llegar en pésimas condiciones a la casa de Lachín. Lachín le pregunta muy sorprendida al verlo desarreglado, ¿Qué es ese olor? Parece a un basurero, ¿Dónde has estado? Yecta le responde muy alterado, sí, vengo de un depósito de chatarra. Lachín le pregunta aterrada, ¿De un vertedero? ¿Por qué? Yecta le responde que no tuvo elección y le pide que no le haga más preguntas. Es vergonzoso para él y se va rápidamente a dar una ducha. Recordemos que el cadáver de Cerdar lo encontraron en un vertedero. Al parecer Yecta estuvo en la escena del crimen de Cerdar. Regresamos a la escena del crimen, Ilgaz llega con Erén como el fiscal asignado del caso al vertedero y tan pronto se acercan al cadáver se quedan aterrados al reconocer a Cerdar. Ellos se quedan mirándolo por un momento muy impactados e Ilgaz le informa inmediatamente a Pars que han encontrado el cadáver de Cerdar. Pars le pregunta aterrado si hay algún sospechoso. Ilgaz le responde que no, todavía no hay sospechosos. Unos niños fueron quienes reportaron el cadáver a la policía. Tan pronto tengan más información de los forenses, lo mantendrán informado. Ilgaz corta la llamada y Erén le dice mirando cómo hacen el levantamiento del cadáver de Cerdar. Esto también es un castigo, fue la justicia de Alá. ¿Le darás la noticia a Ceilín? Ilgaz le responde que mañana lo hará. Erén le dice que sin duda serán buenas noticias para ella y su familia. En la casa Erguban, Ceilín se queda a dormir y presiente que le están ocultando algo. Ella entra al cuarto de Parla donde están Eilín, Tuxé y Merve, quienes también se quedarán a dormir. Ceilín les pregunta muy interesada, ya que vamos a tener una noche de chicas, cuéntenme qué pasó. Eilín solo la mira muy nerviosa y Tuxé le pregunta tratando de disimular, ¿de qué hablas? Ceilín les dice, ustedes están muy raras, ¿cómo no voy a notarlo? Además, en la cena estaban muy nerviosas. Merve le responde, no pasó nada, todo está bien. Parla le dice lo mismo y Tuxé, para tratar de convencerla, le dice que todo está muy bien. Solo estábamos un poco emocionadas porque resolvimos el caso juntos. Ceilín les dice que está muy orgullosa de ellas y sobre todo está agradecida con su madre. Te olvidaste del pasado y los perdonaste. Gul solo sonríe en silencio y todas se quedan mirándola muy pensativas. Regresamos a Sinar. Él se encierra con su abuelo en su habitación y le pregunta muy desesperado, por favor dime que ese perro no está muerto. Merden le responde, está vivo, no te preocupes. Al día siguiente, Parse llega muy entusiasmado a la oficina de Eren quien está con Ilgaz y les pregunta, ¿cómo va el caso? Ilgaz y Eren se sorprenden mucho por su actitud y Eren le dice que es bueno tenerlo de vuelta en el trabajo. Les hacía mucha falta el viejo Parse. Parse le responde, ya que hicimos justicia sobre la memoria de mi hermana, le prometí seguir adelante con más fuerza. Ilgaz le responde que le alegra contar con él. Ahora este cerdar nos atormenta, incluso después de la muerte. No hay testigos, no hay sospechosos, no hay registros de videos. No sabemos si lo mataron en el vertedero o lo llevaron allí. No sabemos nada. Parse les dice que guarden la calma, hasta ahora están comenzando. Ilgaz les dice que mientras salen los resultados del forense, irá a darle la noticia a la familia Erguban. Minutos más tarde, Ilgaz llega a la casa Erguban y Gul le da la bienvenida. Ella le sirve un poco de té e Ilgaz les dice que en realidad ha ido a decirles algo sobre cerdar. Gul, Eilin y Parla lo miran aterradas y Céline le pregunta, ¿encontraste a ese bastardo? Ilgaz le responde, casi, fue encontrado muerto. Todas lo miran aterradas en silencio y Gul les dice desesperada, esto no puede estar pasando, Cerdar no podía estar muerto, no puede ser. Céline trata de calmar a su madre y le pregunta si está bien, pero Gul solo le responde muy atormentada una y otra vez. Esto no puede ser, Cerdar no puede estar muerto, quizás no esté muerto. Gul empieza a llorar desconsoladamente y Eilin trata de calmarla muy nerviosa tratando de disimular. Tranquila mamá, se ha hecho justicia, no te hagas esto. Céline le pregunta a Ilgaz cómo sucedió. Ilgaz le responde que la policía lo encontró muerto en un vertedero de basura y al parecer murió en la última hora de la tarde. Céline le pregunta, ¿y cómo murió? Ilgaz le responde que recibió varios golpes y hay muchas probabilidades. La investigación aún continúa, lo sabremos cuando haya terminado. Céline les dice muy consternada, quería meterlo a la cárcel, pero el mundo se deshizo de semejante bastardo. Por favor no te hagas esto madre, el alma de papá al fin encontró la paz. Gul no para de llorar y las demás solo guardan silencio. Luego de unos minutos Céline les dice a todas al ver que aún siguen deprimidas, entiendo que una vez fue amigo tuyo y estás en estado de shock, pero tal vez ya sea el momento de recuperar el sentido y si aún viviera quién sabe qué otros problemas nos causaría. Ella le pregunta a su madre muy confundida, ¿no deberías estar feliz? No entiendo por qué reaccionaste así, exageraste un poco. Céline le dice que ellas habrían preferido que lo juzgaran y lo encarcelaran. Su madre estaba obsesionada con eso, por eso las tomó por sorpresa. Céline le responde, tienes razón, pero al parecer alguien se ocupó de ello sin darles la oportunidad, pero ahora quiero que estén tranquilas y solo piensen en que se ha hecho justicia. Ilgaz y Céline se van y todas entran en pánico. Parla no para de llorar preguntándoles, ¿qué haremos ahora? Gu les dice desesperada, Merden me mintió, él me dijo que estaba bien. Merve se desespera y les grita que Cerdar no merecía morir así. Sea lo que fuera, era su amigo y de ahora no soporta la idea de que fue cómplice de su muerte. El capítulo termina con Yecta, él recibe un generoso regalo de Haluk para que monte nuevamente su oficina Tilmen con la condición de que se interponga en cada paso que de Ilgaz y les haga la vida imposible. Tú te encargarás de que no tengan paz. Yecta acepta encantado ya que su venganza es su mismo propósito y va a visitar a la madre de Cerdar a su casa, quien está muy dolida por la pérdida de su hijo. Yecta le dice que Cerdar era gran amigo suyo y él era su abogado. Quería mucho a Cerdar, no sé cómo nos acostumbraremos a su ausencia. Entiendo muy bien tu dolor, como alguien que ha perdido a un hijo, por eso estoy aquí, para ayudarte y castigar al asesino de tu hijo como se lo merece, y al menos su dolor disminuirá un poco. La madre de Cerdar acepta y lo convierte en su abogado sin saber que ese mismo hombre es cómplice de la muerte de su hijo. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.